Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches Disculpen la tardanza para este video De inicio permítanme desearles un feliz y combativo 2016 Que no solo sus deseos personales sino también de lucha se cumplan Dado que las fechas luego a veces no ayudan Y más a veces por el ocio Me aculpa, les pido disculpas Tardé en hacer este video Es un gusto estar con ustedes un año más Espero que sea mejor Y disculpen la posición del video porque la cámara de mi equipo de cómputo No ayuda mucho por el brillo Si se ve mejor así Ya estamos en el 2016 En algunos estados va a haber farsa electoral No le hagamos caso más que el necesario Este 26 de enero Van a ser 16 meses del caso Ayotzinapa Si tienen la posibilidad de ir Vayan por favor Creo que esto quedó La duda, si es, perdón Y si alguno se pregunta por qué de esta máscara 2, 1 Fue la primera en que encontré Y que va más o menos acorde al blog Y al canal Y 3, perdón Y 2 Es lo único que pude pagar En ese momento No sé en dónde se hacen cámaras profesionales A la medida Luego me siento como la versión o parodia de De Batman Conocido como Batmetal Así todos los labios salidos Y que según no puede respirar Y voy con el otro tema ¿Qué viene para el Dragonario? En este año que empieza Que va a ser ¿Qué viene? Pues Continuar informando Continuar con el blog El canal también Ya después de Por lo que he pasado En la mitad de año Agosto Ya tengo un poco más de tiempo Para hacer videos También 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 si bien me va Y llego a tener una Conexión a internet decente Así está Si llego a tener una conexión A internet decente Posiblemente Renude el Canal de Ustream Y en cierto modo Y en cierto modo Alimente El canal Con los Videos De ahí Si aprendo a hacer enlaces Para Ustream O como se hacen O se hacen en Ustream Puede ser que Cuente con algo más Los programas Los programas especiales Que empezaron a mitad de año Más o menos En general La mitad de Septiembre Van a seguir Cuando toque El día de un programa Ya si Renudo el stream El canal de Ustream Puedo Bueno No va a haber No va a haber programa Si lo va a haber Pero no lo va a haber En Ustream Lo va a haber en Hangout En YouTube Ya si en el dado caso De que YouTube O el Hangout Este de la chingada Hablando por los problemas Que se han suscitado En este Último mes Bueno Lo haremos Y daremos el aviso Que se hará En En el canal de Ustream Continuarán Va a haber temas Que si serán necesarios Exponer Les agradezco A todos los que Han estado En Digamos En esa aventura Más de El Dragonario En esos programas Aris De Personajes México A Juan Zabaleta Ángel de la Verdad Álvaro Albarrán A Jorge Vásquez Omar Dazael Que estuvo En el caso El programa Sobre Ayotzinapa A Shanokua Y a todo el público Que Que lo ha visto Ya sea en vivo O grabado Ya como video También va a empezar Una nueva faceta El Dragonario Que yo la voy a iniciar Personalmente La cual es El Dragonario Media O como yo Cariño Le Que Le he dicho El Dragonario Ñoño Que se va a exponer Ahí en ese canal Todas las ingenierías Que Yo sé Y Que He hecho He visto A lo largo De Que sería Más Este La Universidad 2004 En adelante Y que va a ser Ahí Todo referente Al anime Posiblemente Hablemos un poco De hentai Para aquellos Pervertidos Videojuegos Con Juan Zabaleta Hay dos Hay dos Programas Para este canal Uno es sobre Fallout 4 Y el otro Es sobre Star Wars El episodio 7 El despertar De la fuerza Creo que va a ser El primero Por el tiempo Ya se dio El suficiente Tiempo Y a empezar A spoilear También 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 vamos a hablar Sobre películas En febrero A lo mejor Hable de Deadpool La voy a ir a ver No tengo ganas De verla ya Conozco un poco Sobre el personaje Pero Hijo de la Anime manga Videojuegos Series Películas También les sugiero Que se hagan Fanáticos O adictos O asidos A Doctor Who Es muy buena serie Te hace pensar Las cosas De manera Diferente Y ahí les voy a dar Decir Por qué voy a ver A lo mejor Es una pendejada Pero Esa película de orgullo Hay prejuicio Y prejuicio y zombies Nada más porque Ahí actúa Matt Smith Quien fue El onceavo doctor Ya con eso Les digo todo Solo porque Está Matt Smith La voy a ir A ver Y como El onceavo doctor Fue genial Mostrando una chispa Así joven Algo infantil Vivas Como Como dice No crezcas Así te arruinas Y entiendo por qué Cuando una persona Crece Se vuelve adulta Olvidas Lo que serían sueños Esperanzas Pensar de una manera Diferente Cuestionarse Preguntarse por qué Por qué esto Y uno lo acepta Es que el mundo No es justo O así son las cosas Etcétera Lo que el sistema Nos ha enseñado Es lo que viene O lo que se prepara Para el dragonario media Espero que les guste También esa faceta Con ángel También ángel De la verdad Abra un programa El cual Vamos a Recomendarles Una serie Que se llama Los siete pecados Capitales O en japonés Nanatsu no Taisan Y eso es todo Nos vemos En unas semanas En cuanto al blog A partir de Ya en serio El martes En cuanto al dragonario media Preferentemente Bueno tengo que preparar Y ver algunas cosas De este fin de semana Al otro O si no Al final de este mes Espero que les guste También no se dejen De informar Principalmente eso Suscríbanse A los canales Como apoyo Y como lo digo De esta manera No solo como apoyo Sino reconociendo El trabajo De estas personas De Aris En el canal De Personajes México O también En su canal Alterno Aris Personajes Suscríbanse A los dos Hay muy buen Contenido Un contenido Crítico Diferente También El canal De Ángel De la verdad También El canal De Juan Zabaleta También Busquen Álvaro Albarrán Su canal De Conciencia TV Igual Al de Jorge Vásquez Busquen El stream De Las Glorias De Mi General Con Jill Valentine Muy buen Programa También Busquen Este canal El Dragonario Bueno Ese canal Era el principal Antes de la censura Del canal Actual Este canal Actual Es el primero Es mi primer canal Estaba algo Censurado Y para Y para Sortear Tuve que Crear El canal De El Dragonario Ese canal Lo voy a dejar De reserva No vaya a ser Que Youtube Se ponga Se enoje Y mande Y mande este canal A la chingada Perdón El canal Mi canal También De El Dracul Así lo pueden Buscar También Dentro de los Canales de internet Informativos Busquen el de RompevientoTV Su sitio web RompevientoTV.com Si me equivoco En la Dirección Les pido Que en la caja De comentarios Me lo digan Y me digan Cual es el canal También Busquen El canal De Hispantv Telesur RT Noticias Les recomiendo Mucho El programa De Case Report Porque Toca La parte Financiera Que es Con La primera Maquinaria Con la que Nos asedian Y me refiero Al ciudadano De aquí Para los que Digan Que RT Por ejemplo Hispantv O RompevientoTV Es igual Que Televisa Y TV Azteca No Televisa Y TV Azteca Veamoslo De esta manera Todo este Desmadre Que pasa Que está pasando Es como un bosque Televisa Y TV Azteca Ya sea por separado Juntos Ni siquiera Nos permiten ver La rama De un árbol Del bosque Nos voltean La mirada Al primer pajarito Que pase O A una hormiguita Que esté pasando No nos permite Ni ver El árbol Nos distraen Del árbol Y del bosque Esos canales Esos canales Que mencioné Antes RT Hispantv Telesur Rompeviento Que son los que Conozco En sí Nos permiten Ver el árbol Y posteriormente Con sentido común Y con algo de capacidad Crítica Terminamos viendo el bosque Y en conjunto Con los canales De las personas Que les mencioné Anteriormente Facilita más eso También Les digo No se olviden De visitar El Dragonario Punto Blogspot Punto MX Y antes Que nada Permítanme Agradecerle Al Compagadito Él ha estado Publicando Desde que empecé Estas vacaciones A mediados De septiembre Perdón De diciembre Por la cuestión De semprinas Los planes Originales Cambiaron Pero aún así Le agradezco Por alimentar El blog Yo cuando En estas fechas Me ausento Por las mismas Es imposible Luego es difícil Tomarse el tiempo Para postear Y Ya saliendo Por cuestiones Navideñas O Haciendo preparativos O etcétera Uno ya quiere Necesita un tiempo Para pudrirse El cerebro De tan Por tanta mierda Para que ve Uno termina Alejándose Un poco De esta actividad Y de la información Le agradezco Al compagabito Estar bien El blog Y una cosa Chistosa Aun cuando Seamos O lleguemos A ser muchos En el tragonario Posteando en el blog Si uno necesita Un descanso Va y se lo toman Nada más avisa Y los que quieren Seguir publicando Durante Durante Las temporadas De descanso Van y lo hacen Igual compagabito No porque yo me tuve que O decidí tomarme Unas vacaciones El también se las tiene Que tomar Y si decide Continuar publicando Y tiene la facilidad Pues Lo hace Y se le agradece De antemano Van a pensar Que tengo Trencias También al Shaba Si entran al Blog Y ven Y ven Su La imagen Física Bueno La imagen Actual Es gracias A él Y Les deseo Lo mejor Para este año Muy bueno Estas buenas tardes Buenas noches Salud Es gracias Baja Adiós Buenas noches Gracias por ver el video.